Tu, mi amigo sincero, que hoy te sobra el dinero, porque el triunfo llego Dios te paga con creces, lo que tu te mereces, por ser gran luchador Hoy te sobran placeres, y distintas mujeres, te vienen a buscar Llevas vida sabrosa, ya cambiaste de esposa, de familia y de hogar Se acabó el sufrimiento, ha llegado el momento, ya empezaste a gozar Yo no soy puritar, te confieso mi hermano Yo también sé pecar He triunfado hasta ahora, pero yo a mi señora, no la voy a dejar Yo me quedo con ella, sigue siendo la estrella, que encendió mi pasión Ella estuvo conmigo, cuando estuve caído, sin poner condición Me alentó en mis derrotas, y me inspiró las notas, de esta humilde canción Yo me quedo con ella, seguirá siendo la estrella, a quien canto esta canción Yo me quedo con ella, sigue siendo la estrella, que encendió mi pasión Yo me quedo con ella, sigue siendo la estrella, que encendió mi pasión